...de Bromatología e Higiene, con quien voy a charlar a través de tu radio. Heraldo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Danilo. Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por el contacto, ¿eh? No, disculpame que no te pude tener adelante y estaba operando. ¿Operando? Sí. Castraciones, obviamente, ¿no? Castraciones, sí. ¿De qué? Una perrita. Pero mira vos. Heraldo, ¿cómo es el tema de la castración? Porque viste que hay como mucho tabú con respecto a eso. Si la llevo, si es chiquita, si no es chiquita, si tiene que tener una cría, no una cría. ¿Cómo es el tema? No, no, mirá, yo te explico. Si es chiquita y de alguna raza que sea media complicada, tipo caniche o algunas razas brachicefálicas, como los bulldogs franceses, bulldogs, bulldog inglés, yo les pido, o boxer, les pido un prequidúrgico, que básicamente es un análisis de parte cardíaca, un electrocardiograma, y revisar el estado general del paciente para ver si puede haber complicaciones o no. Lo demás, a las demás razas no se les pide nada, se las revisa acá cuando vienen y se las premedica y ya se las opera. O sea, es un verso eso de que tiene que tener una cría para... Sí, mirá, yo te explico. Cuando vos la hacés tener cría, tenés un 60 a 80% más de probabilidades de tumores de útero y de mama que si no tuviera cría. Si no tuvo cría ni entró en celo, lo máximo que puede llegar a tener es incontinencia urinaria, que con tres inyecciones simples se soluciona. Ajá. Y evitás el problema de tumores de útero, de mama y de ovario. O sea que es preferible en el celo o antes del primer celo, ahí, alrededor de los tres meses. Ya no en una edad avanzada, digamos, del animal. No, en una edad avanzada a veces se complica mucho y acá no tenemos como, por ejemplo, si hace un paro respiratorio, como sacarla de un paro, más allá de las maniobras básicas. Claro. Bueno, esto es importante para que la gente lo sepa, porque viste que, digo, es una cuestión también muchas veces de desconocimiento hacia cómo hacerlo y recordar que las castraciones son totalmente gratuitas, ¿verdad? Sí, 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 son gratuitas. Si la gente puede colaborar, se le pide una colaboración que están acá los carteles. Si no puede colaborar, igual se le castra igual, no hay ningún inconveniente. Se solicita turnos a la chica de, como es, de una proteccionista, que es el 15, el 60, el 9 mil. Ella les dice el día y la hora y las condiciones de ayuno y listo, no hay problema, no hay inconveniente. Bueno, Heraldo, te saco este tema y te pregunto, por lo que te hemos convocado en la mañana de hoy, que tiene que ver con la aparición ayer otra vez de Alacranes, allí detrás del cementerio, en la calle José María Paz, donde nos contó a una vecina que los mismos le aparecieron en la mesada, en la pileta de la mesada, donde estaba lavando los platos, obviamente muy preocupados, y que lo llevaron a bromatología para ser examinado. Te pregunto si recibiste la especie y se pudieron determinar de qué característica es. Sí, es venenoso, es venenoso y yo le recomendé al chico que vino, no vino una señora, vino un chico, las precauciones que hay que tener, que trate de eliminar las cucarachas de la zona, el problema es que ahí cerca... Tienen un mini basural ahí. Hay un mini basural que se está usando para rellenar ese terreno de la barranca, ese es el problema. Entonces ahí ese mini basural atrae la cucaracha y ahí es donde aparece el Alacrán. Y vos eliminás la cucaracha, le eliminás el alimento y el Alacrán se va. Ahora, ¿se ha hablado respecto a este tema con el resto de las áreas municipales? Heraldo, ¿lo has trasladado? Te lo pregunto porque los vecinos están muy preocupados por esa situación ahí. Y más sabiendo ahora que son de especies venenosas. Claro, lo que pasa es que como yo le explicaba al chico ayer, si yo hago una fumigación para eliminar el Alacrán, para matarlo, tengo que hacer un vacío sanitario de fácil cuatro cuadras a la redonda. Ese es el problema. Y asimismo después tienen que entrar y lavar y desinfectar todo porque los venenos se usan al triple de la concentración normal y son muy tóxicos para el humano. O sea, son tan tóxicos para el Alacrán que lo matan como para el humano que muere. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos estás diciendo, ¿por qué no eliminar la cucaracha que es el alimento con el cual subsisten? Esa es la idea. Nosotros estamos fumigando, pero lo que pasa es que nos vamos a basto. Bueno, yo ahora ya dije, hablé con el fumigador, ahora el sábado va a ir a la zona, va a hacer toda una fumigación perimetral para tratar de controlar la cucaracha. Inclusive es más, si la gente viene acá, yo le doy un remedio casero que anda muy bien, que es harina y ácido bórico, o azúcar y ácido bórico, o dulce de leche y ácido bórico, que las mata las cucarachas y vamos a eliminar el alimento del Alacrán. Ahora, la contraposición ahí es que, digo, vos podés ir y fumigar para eliminar las cucarachas y eliminar los alacránes, pero mientras sigan depositando basura para hacer un relleno sanitario, van a seguir proliferando. Van a seguir proliferando las cucarachas, sí. Sí, sí, sí. Eso ya lo hablé con Ezequiel González. El tema es que ahora no tira más. Ahora quedó la basura abajo y se está tapando todo de vegetación. Pero la cucaracha sigue estando porque sigue habiendo basura. Y obviamente. Y sobre todo en esta época del año. Y sobre todo en esta época del año. Sí, yo lo hablé con Ezequiel, lo hablé con Sebastián. Me dijeron que iban a ver cómo podían hacer para entrar las máquinas porque encima está todo edificado alrededor. Que es un problema. A mí el mayor problema, digo, esto me genera una enorme preocupación, es la cantidad de criaturas que viven en ese lugar, la cantidad de familias que residen allí, y que no es la primera vez que estamos hablando. Porque si es un lugar aislado, donde vos me decís, bueno, encontraron una sola especie, no se puede hacer tampoco una situación drástica. Pero digo, ¿ya cuántos vienen encontrando en ese lugar? Evidentemente hay una proliferación de la craneza ahí. Sí, sí, sí. Sí, es que hay. Y ya te digo, el problema es que no se los puede eliminar por el tema del veneno. Podemos eliminar la cucaracha hasta cierto punto. Porque vos sabés bien que la cucaracha también hace resistencia y después no hay veneno que la mate. O sea que la gente vive con el Jesús en la boca, digamos. Y la única opción que les queda es tomar todos los recaudos, como yo le expliqué al muchacho ayer, es tratar de que no queden rendijas en la puerta donde puedan entrar, pasar por abajo de la puerta, tratar de limpiar, a ver, sacudir la cama antes de acostarse, sacudir el calzado antes de ponérselo, etcétera, etcétera. O sea, son recomendaciones básicas que están en la página del Ministerio de Salud y es la única forma de prevenirlo. No vamos a poder eliminar el lacrán mientras haya un mini basural y haya cucaracha. Qué bárbaro, qué situación, ¿eh? Inclusive es más, te digo, si hicieron, digamos, hicieron túneles, cavaron galería y están adentro de la tierra, va a ser muy difícil eliminarlos también. ¿Hasta tanto se remueva el suelo? Hasta tanto se remueva el suelo y saquemos, se saque toda la tierra de ahí y se revuelva todo para poder hacer un movimiento de tierra importante que lleva su costo y su tiempo. Y ya te digo, el problema es que está todo edificado en la zona. Qué bárbaro. Bueno, déjale alguna recomendación a la gente en cuanto a si lo ve, qué hace y a qué debe prestar atención fundamentalmente. Bueno, si lo ven, lo primero es que no tengan, traten de que no los pique, si lo pueden matar, bien. Y si no, si lo pueden capturar, mucho mejor. Me lo traen acá, lo traen acá al gallo 250, que es al lado del tanque de agua, que es bromatología, para identificarlo. El alacrán venenoso tiene la particularidad de que tiene tres líneas negras en el dorso, tiene las pinzas largas y finitas, y en el aguijón tiene como una puntita muy chiquitita que a veces no se ve, que indica que es venenoso. La precaución, si los pica, traten de ir al hospital o a la clínica o al centro de salud más cercano con el ejemplar, o me lo traen al ejemplar a mí, hacen el tratamiento de sostén primario, y después se verá si es necesario el específico o no. Lo coordinamos con el médico, hablamos con el médico, y le decimos qué es lo que corresponde o no, o le damos la sugerencia de qué es lo que corresponde. Pero ya te digo, es bastante complicado la picadura del alacrán. Sí, ya lo creo. Heraldo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, muchas gracias a vos. Un abrazo, gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. La palabra del director de bromatología hablando con nosotros. Hay una situación clara ahí, que obviamente están en serios problemas los vecinos, pero más allá de la situación y de los controles y de las fumigaciones y demás. Ahí creo que lo principal es ir al punto en cuestión. Yo digo, ¿cómo se le ocurre a una persona diseñar un relleno sanitario en un lugar donde están construyendo viviendas? Nadie hizo un estudio, nadie sabía que había gente ahí, que la misma gente estaba construyendo en ese lugar. La municipalidad no sabía eso, que decidieron otorgar y autorizar a las empresas, porque creo que los bolquetes van y descargan ahí. Y no digo que los bolquetes tengan la culpa. La culpa la tuvo la municipalidad en su momento, que le dio la autorización. Y también tengo que ser claro, esto no viene de ahora. Esto viene de los anteriores. ¿Cómo se puede ser que no se les ilumine la cabeza en pensar que había gente ahí y en que eso se iba a convertir en un foco infeccioso? Pero no solo en un foco infeccioso, sino también en un problema delicado y de estas características. Pero además por la zona geográfica es usar sentido común. Estás a metros del río, vivís en un sector de barranca. Todas las condiciones habidas y por haber para que se críen los alacranes. Y vas y le tirás basura para que se proliferen cucarachas. Vamos a seguir. ¡Gracias!